El timbre sonó de nudo y ni pelota. Me quedé acostado un rato más remoloneando. Miraba a la gátil y venido, siempre como cargando a oro, como una mamá con angura. Era silenciosa, por suerte. Maullaba con un maullido dulce y bajito. Permanecía largos ratos bajo la ventana y se me ocurrió que andaría extrañando a la dueña. Era cuestión de mantener la ventana cerrada a toda hora. La dueña se habrá mandado a mudar. Claro, una vez que el tipo asume la dueña anterior, ahora se llama ex dueña. Y ustedes saben que los prefijos ahora van todos pegados. Bueno, mirá Marianela, una razón seria. Mi ojo ya entrenado, ya había visto esto para gorito. Por eso seguramente, inconscientemente, le mandé goro. Aparece el diminutivo ahí. Me copiaste, Marianelita. Perfecto. Era cuestión de mantener la ventana cerrada a toda hora. La ex dueña se habrá mandado a mudar porque no hubo un tercer timbre. Llamé a Repeluz con un mish susurrado. Las onotopinas se pueden poner así. La ex dueña se habrá mandado a mudar porque no hubo un tercer timbre. Llamé a Repeluz con un mish susurrado. Cuando saltó hacia mí, iban volando el vientre negro, le desabroché el collar y lo escondí junto con la carpeta del cole. Otra cosa importante acá, que el pibe puede estar preguntándose... Está bien, Miguel no está muy en sus cabales, con el tema de aparecerse la latía en bolas, está bien. Pero este es un hermano menor, no está con los patitos en fila todos. Pero el pibe puede decirse, nunca había visto una cosa parecida a Goro. Y después puede decir, los grandes sabrían que era. Y después se puede decir, la tía sabría. Y después puede decir también, pero no, mejor ocultarle que le robamos la gata a la ex dueña. Entonces, ya está. Ya con eso ya tenés toda la verosimilitud. Es una sugerencia. Está un poco tratado más adelante, pero capaz que... Sí, a ver, por ahí de qué suena. Juan, vamos a ver. Llamé a Repeluz con un miso usurrado y cuando saltó hacia mí, bamboleando ese vientenero que era Goro, está bien eso, ¿no? El vientenero es Goro. Sí, sí. Y cuando salí, saltó hacia mí, bamboleando ese vientenero que era Goro, le soroché el collar y lo escondí junto con la carpeta del cole. Para un cachito, ¿a quién lo escondí? Pues masculino, la escondí. No, al collar. Ah. Llamé a Repeluz con un miso usurrado y cuando saltó hacia mí, bamboleando ese vientre negro que era Goro, le desabroché el collar y después escondí el collar con la carpeta del cole. Aproveché y de la escondite sacé un paquete abierto de chocolinas y le ofrecí una. Repeluz la ignoró olímpicamente. Estaría bien llena de lo que hubiera cazado la noche anterior. ¿Se dijo que había cazado algo? No, por eso ahí puse estaría. No sé si capaz que ponerla. No, 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 no. De lo que hubiera cazado la noche anterior, no. Bueno, la idea es esta. Repeluz la ignoró olímpicamente. A lo mejor... Claro, eso, exacto. Habría cazado algo la noche anterior. Eso quise poner, sí. Decime una cosa. Cuando vos escribís y después repasás, porque esto indudablemente que fuiste inventando y corrigiendo, ayer Didier se acuerda que hablamos de este tema, inventando y corrigiendo al mismo tiempo, y seguramente lo haces así, repasás la lectura y todo, pero la lectura la haces en voz alta o para vos? Sí, en voz alta o pongo al gallego. Perfecto. Eso es un excelente alumno. Se acuerda, Didier, claro. Marcelo, una nota. Dime. Los gatos no pueden comer chocolate ni los perros porque se intoxican. Y se mueren. Se revienta, hijo de puta. Bueno, lo importante es esto. Si ustedes quieren escribir como Marcelo, miren los putos programas. De acá a cinco años es el 2000, que es 2021, al 2026 y encima leyendo en voz alta todo. ¿Me explico? Listo. Ya tiene la receta. Ya se pueden retirar. Llamé a Repeluz con un misusurrado y cuando saltó hacia mí bamboleando ese vientre negro que era duro, le desabroché el collar y después escondí el collar con la carpeta del cole. Aproveché y del escondite saqué un paquete abierto de chocolinas y le ofrecí una. Repeluz la ignoró olímpicamente. A lo mejor habría cazado algo la noche anterior. Se sentó re graciosa a mi lado y abrió las patitas traseras. Yo creo que, mira, las chocolinas, no sé si las venden en España, pero lo que menos debe de tener me la haría de chocolate. Repeluz la ignoró olímpicamente. A lo mejor habría cazado algo la noche anterior. Se sentó re graciosa a mi lado y abrió las patitas traseras. ¿Cómo abrió las patitas traseras? ¿Qué hiciste decir? Claro, como que mostró la panza, dejó la panza al aire, digamos. Más que la panza, aborito. Claro, sí, sí. Ah, Repeluz la ignoró olímpicamente. A lo mejor habría cazado algo la noche anterior. Se quedó re graciosa a mi lado y abrió las patitas traseras. Como vi en un documental que las canguras se ponen para tener hijitos. Pero Goro ya estaba afuera de la panza de Repeluz. Como sin atreverse a lamerlo, es que la gata hace un intento, pues si no, él no podría contar eso. Sin atreverse a lamerlo, tendría que ser telépata, estar en el cerebro de la gata. La ve hacer como un gesto, pero... Claro, perfecto. Como sin atreverse. Mirá cómo cambia, ¿no? Esperá que voy a hacer algo práctico con esto, porque nos queda medio cuento. Y escribir Repeluz es mucha pelota. Re. Repeluz. Agregar. La soltaron. Bueno, ahora pasa como cuando uno lava el auto y llueve, ¿viste? Ahora nunca más voy a tener que escribir Repeluz. Así que me voy a dar el gusto ahora, lo escribo acá, aunque sea la última vez que lo haga. Listo. Aproveché, claro. Se sentó re graciosa a mi lado. Llamé a Repeluz con un mi susurrado, y cuando saltó hacia mí bamboleando ese vientre negro que era Goro le desabroché el collar, y después escondí el collar con la carpeta del cole. Aproveché, y del escondite saqué un paquete abierto de chocolinas, y le ofrecí una. Repeluz la ignoró olímpicamente, a lo mejor habría cazado algo la noche anterior. Se sentó re graciosa a mi lado y abrió las patitas traseras como vi en un documental que las canguras se ponen para tener hijitos. Pero Goro ya estaba afuera de la panza de Repeluz. Y así estuvo la gata un rato, olisqueando con ganas al gorito, pero como sin atreverse a lamerlo. Se sentó re graciosa a mi lado y abrió las patitas traseras como vi en un documental que las canguras se ponen para tener hijitos. Pero Goro ya estaba afuera de la panza de Repeluz. Y así estuvo la gata un rato, olisqueando con ganas al gorito, pero como sin atreverse a lamerlo. Cerca de las 11 se despertó Miguel, que enseguida se quejó del olor a pis que había en la pieza. Y el muy maldito me dio a limpiar ahí mismo todas las meadas y cagadas de Repeluz. Cuando el lunes volví del cole, Miguel dormía. Y de la tía, ni noticias. Cada día regresaba más tarde del trabajo. Mejor, así yo podía jugar con la gata sin que nadie me molestase. La gata se me sacó con la cola enrollada y el vientre pesado. ¿A qué el vientre pesado? Y nos pusimos a sacar con una pelota y encontré la mesita de Luda Miguel, que la había fricado como donte favorito y tira y tira de cinta scotch. Aunque la notaba un poco más flaca, la gata se paseaba por el cuarto con el mismo ánimo juguetón, la misma ligereza para soltar entre las camas. Pero me llamó la atención aquello que hacía casi en forma obsesiva. De repente se frenaba donde estuviera. Soltaba los botes y se dedicaba a ligiar a Gorito. Curioso, me le fui acercando a un contropater y cuando me animé a arrimar la nariz al pelaje de Sabache, noté que Gorito olía a algodón de azúcar. Al menos para mí. Cuando Miguel se despertó y lo hice probar, dijo que olía idéntico. Fuego me parece que le dio de comer. Cuando Miguel se despertó y lo hice oler, dijo que tenía un olor idéntico a aquellos panqueques de banana que solía preparar el mamá. Y yo supuse que era una especie de camuflaje olfativo del bicho. Una técnica de suponencia. ¿Quién querría arrancarse del cuerpo aquello que huele a uno de tus mejores recuerdos? Muy bueno esto. Pero más que supuse ponerle esto que más de los chicos, y aparte es más de la operación intelectual que él hace, se me... Decirá vos. ¿Ocurrió? ¿Ocurrió? Exactamente. Y a mí se me ocurrió que era una especie de camuflaje olfativo del bicho. Una técnica de supervivencia. ¿Quién querría arrancarse del cuerpo aquello que huele a uno de tus mejores recuerdos? Era extrañamente bello, mi gorito. Y yo lo quería para mí. Vaya si lo quería. Sin embargo, sabía que la tía Paula iba a ser un escollo difícil de superar. La gata iba a necesitar alimento, y tal vez con la excusa de cuidarla podíamos también encargarnos en secreto de la criatura. Dos pájaros un tiro, como quien dice. Teníamos que pensar bien qué íbamos a hacer. Cómo se lo íbamos a contar sin que nos eche bien a patadas en el tuje. La gente dice tuje cuando en realidad es tujes. Es increíble. Tuje, tuje y es tujes. Teníamos que pensar bien qué íbamos a hacer, cómo se lo íbamos a contar sin que nos eche bien a patadas en el tuje. Yo me encargo, dijo Gustavo, pero el tuje sería judío si lo sabe. Mandale el orto en el orto, bien a patadas en el culo. Teníamos que pensar bien qué íbamos a hacer. Perfecto. Teníamos que pensar bien qué íbamos a hacer, cómo se lo íbamos a contar sin que nos eche bien a patadas en el culo. Yo me encargo, dijo Miguel, y me dio un escalofrío. Bueno, el tema del gorito, y ves que el tipo le está prestando un poco más de atención, esta sería una zona interesante para ubicar la información esa, de que él se pregunta qué carajo es, ¿viste? Nunca había visto cosas así, pero no descartaba. Como él vio a la cangura en el documental, podés decir que en YouTube nunca había visto nada parecido. Y eso que vi, que vi animales raros, por ejemplo las colopendras, ¿no? Que se hacían pies gigantes, esas cosas. Yo me encargo, dijo Miguel, y me dio el escalofrío. Para no precipitar más las cosas, me apuré a sugerir. Primero tenemos que conseguir leche. ¿Cómo sabés que al bicho le gusta la leche? La leche es para la gata, dije. Ah, su cara lo hacía todo, no entendía nada de nada. A los gatos les encanta la leche, ¿o no? Si le damos leche a la gata, seguí dándole a cada palabra de entonación más amable posible, nuestro gorito también se alimenta. Me gusta Miguel. A los gatos les encanta la leche, ¿o no? Si le damos leche a la gata, seguí dándole a cada palabra de entonación más amable posible, como hacía mamá, que el médico le había dicho, ¿ves? Muy bueno eso, Marce. Claro, o sea, te recomiendo, mira, con tu hijo, yo te recomiendo que hables con un tono amable, ¿viste? Ya uno se lo imagina toda la escena con, como dice, como hacía mamá, que el médico le había dicho. Por supuesto, es un chico, no lo voy a poner, al médico le había aconsejado. En un cuento grande sí lo pondría. Nuestro grito también se alimenta. Diría un cuento de adultos grandes, este es un cuento para grandes grandes, está bárbaro. Torció la nariz, todavía no conseguía conectar una cosa con la otra. Dije, ya con mi paciencia al límite, Gorito se alimenta de la gata. Ah, cierto, come sangre. La ley de las junglas, me dice en voz alta. Bueno, para llegar a esta conclusión, acá ese trabajo que te decía, de que él se pregunta, etcétera, etcétera, si no, eso es más que necesario ahora, porque si no, dice Gorito, se alimenta de la gata. Bueno, este chico se ve que conoce mucho las intenciones del autor, ¿me explico? Como para de golpe decir una cosa así. El tipo tiene que... ¿Ves por qué digo que le dijiste parásito y uno ya está contaminado con el puto cuento? ¿Me explico? Bueno, voy a tratar de no airarme. Pero ahí está la razón, yo les insisto, no digan nada. Entonces acá, el Gorito se alimenta de la gata, el pibe llega a una conclusión muy apresurada, no tiene los elementos todavía. Yo lo quise poner un poco con la parte de los tentáculos y los dientitos que estaban tiesos y... Bueno, ahí es donde el tipo se pone a pensar un poco en eso, y el tipo dice, parecía un vampiro. ¡Claro! Dice, esos vampiros que vi en el canal de fulano de tal, ¿viste? Vampiros, pero no vampiros de las películas, vampiros de animal, que le chupan la sangre al ganado. Y si Gorito no sería entonces uno de esos vampiros, no, pero sí como los llamaban en YouTube. Parásitos, claro, eso. Entonces el tipo, después de ese proceso intelectual, es verosímil que diga, Gorito se alimenta de la gata. ¿Está claro? Bien. Bien. Voy a poner acá. Contar el proceso. Contar el proceso deductivo. Y llega a la conclusión. Contar previamente el proceso deductivo. Ah, cierto, come sangre. La ley de la jungla, meditemos alta. ¿Y eso qué es? La más justa de todas las leyes. Bueno, esto es un poco raro de pensarlo. Vi que mi hermano tampoco entendía, pero me faltó ánimo para explicarle. Durante los días posteriores nos turnábamos para vigilar que la tía Paula no se acercara al armario. Una precaución requetinútil, por supuesto. Ella ni se asomaba a nuestra pieza. Es más, parecía evitarla a toda costa dando ruedos innecesarios cada vez que salía de sus piezas para ir al baño. Voy a poner al gallego, así descanso un poco la garganta. Durante los días posteriores, nos turnábamos para vigilar que la tía no se acercara al armario. Una precaución requete inútil, por supuesto, la tía Paula ni se asomaba a nuestra pieza. Es más, parecía evitarla a toda costa dando rodeos innecesarios cada vez que salía de su pieza para ir al baño. Y mi sospecha era que andaba con el corazón roto, la habitación había funcionado como el estudio de un tal Sebastián, un arquitecto muy fachero no tanto como ella. Ella está en otras ligas que por suerte se mandó mudar la misma noche en que Miguel y yo nos vinimos a vivir acá. Más que la tía merodeando, el problema era otro. A la ploma de repelús parecía gustarle únicamente la leche, y yo era el encargado de racionar la poca que teníamos. En esos días había vuelto del cole con la noticia de que la leche les hace pelota el estómago a los gatos. Marcos Melchiori me lo dijo cuando se me ocurrió contarle de la gata y solo de la gata, y me lo dijo tan feo y me agarró tan de sorpresa que en el recreo casi nos vamos a las manos. Enseguida me fui a la sala de informática y googleé que comen los gatos. ¿Para qué? Apenas corrobore lo que me había dicho el imbécil de Marcos la bronca me subió a mil. Pero en la hora de matemáticas me calmé un poco, no me importaba tanto repelús. El que realmente importaba era gorito, obvio. Teníamos que decirle a la tía, ya no podíamos soportar el secreto. Necesitábamos que ella comprara más leche, o quizá hasta alimento para gatos. Pero las cosas en el departamento estaban cada vez peor. Yo había pensado escaparme a la despensa para comprar leche y alguna comida decente en la rotisería. Lejos habían quedado aquellas comilonas caseras que nos preparaba la tía en las primeras semanas. Pero ella descubrió al ruidoso de Miguelito revisándole la billetera. Desde entonces la escondió, y ya nunca más la encontramos. Y ahí fue cuando a Miguelín se le ocurrió que era una excelente idea emboscar a la tía en la entrada del 4C. Muchas cosas ocurrieron a partir del striptease con el que mi hermano terminó por enloquecer a la tía. Como dije, ese mediodía no habíamos almorzado como Dios manda. Ya que la tía no volvió a salir de su habitación, a la hora de la merienda nos repartimos las últimas flautitas de pan. Y por la noche cenamos manzanas y unas fetas de closo rancio que encontré al fondo de la heladera. Como no había tan de naranja, Miguel se sirvió un vaso de vino rutini. Cuando volvimos a la pieza con un poco de agua y queso quizá Repelús lo comiera esta vez. Encontramos a la gata muerta al pie de la ventana. Y, para peor, no había señales de gorrito, solo la puerta abierta del placar y la caja de las botas caída de costado. Como habría logrado escabullirse de la pieza si ni siquiera lo había visto moverse, aquellos tentáculos funcionarían también como veloces patas, o repitaban, y si volaban, mi hermano trajo de la cocina una bolsa enorme, y yo metía Repelús dentro. Abrí la ventana, había luna llena, un solitario citroen dobló la esquina. Justo debajo, el contenedor de basura del complejo parecía una boca oscura y apestosa, las desdentadas fauces de la noche. Tan grande era aquella boca que no hizo falta mucha puntería para invocar el tiro a la primera. Y a mí se me infló absurdamente el corazón. Por un instante sentí que también era capaz de cuidar de la noche, pelando por ella desde lo alto, y alimentándola con una dieta a base de gatitos muertos. A mí se... Ojo, las imágenes son buenas, pero este chico no está para eso. Es demasiado. Lo que podés hacer para salvarlas, podés decir que... Mirá. ¿Ves con eso? A veces se me ocurren estas cosas raras, ¿no? Ah, buenísimo. Y con eso ya zafaste. Genial, porque me gustaba la imagen esa del... No, es una pena. Ojo, quería aclarar, cuando puse el NT, no es para vos, es para el pibe. Es demasiado para el pibe. La idea está buenísima, pero el tema es que es demasiado para un pibe. Pero bueno, qué sé yo. Si te cuento las cosas que dice mi nieta, voy a decir, igual, familia de escritores, pero así es la historia. Es raro. Sobre todo en una época como esta, que los chicos no tienen la más puta idea de nada. A mis espaldas Miguel pegó un grito. Me di vuelta para mirar lo que pasa. Nada, dijo. Pero tenía los ojos bien abiertos y claros en mis piernas, y yo tení que planear encajarme una paralítica. Me asusté, miré hacia donde él miraba. Ahí estaba Gorito, abrazándome el tobillo derecho, todas las sopapas pegadas a mi piel, y a simple vista totalmente duras. Bueno, acá. Anotalo, espera, lo voy a anotar yo. Acá, el pibe le ve el tentáculo y se tenía como la flecha de los arcos y de los jueguitos, ¿viste? De arco y flecha, del equipo de arco y flecha, que tienen, ¿vieron que cada flecha tiene una ventosa para parecer que se clava? Claro, sí, acá mis hijos lo tienen, tienen de esos. Fenómeno, ¿ves? Entonces ahí el pibe, cuando le ve el tentáculo, eso arriba, va arriba, ¿no? Cuando describe el tentáculo al principio. Ves bien pegadas a mi piel, y a simple vista totalmente duras. ¿Duele? No, dije más sobre el resultado. Y era la pura verdad. Aquel abrazo hambriento no dolía ni un poquito. Claro, acá hambriento es una lindipala que, por la experiencia que tiene de lo de la gata, acá el pibe se pregunta, a la gata le, claro, le habrá pasado lo mismo. Está bien, lo que digo yo, mira, eso de no sentir nada. Vuelta al tema de los vampiros, los vampiros tienen en la saliva un anticoagulante que hace que ni te des cuenta de que te está chupando el animalito, el mamífero. Ah, mira, no sabía, que es justo. Y pues imagínate vos, se le prende al cogote de la vaca, ¿no? O al lomo, el vampiro. Si le llega a doler, la vaca salta a la mierda y lo... No, la naturaleza es sabia. Le mandó un anestésico, exactamente. Aparte del anticoagulante, como los políticos. Sí, sí, claro, seguro. Hay que estar anestesiado para votar ahora a un Milley, después de las cagadas que hicieron los liberales. Ahí sí que te doy toda la razón, te doy. Claro, viste cómo te agarré, ¿no? Rajá, sí, anda, anda. Martínez de Oz y la concha de su madre. Y era la pura verdad. Aquel abrazo, un abrazo seguramente hambriento no dolía ni un poquito. ¡Suscríbete al canal!